¿Qué sos? Eso es lo primero que me preguntan cuando voy por la calle. No con palabras, no directamente, sino con murmullos, con burlas, con miradas. ¿Sos hombre? ¿Sos mujer? ¿Qué soy? Soy prostitución, pecado. Soy la anestinidad, soy silicona. Soy la acidosa, la drogadicta, la chorra. Soy travesticidio, transfemicidio, soy muerte. Soy la excluida de la familia, de la educación, de la salud, del trabajo. Soy la abandonada por el Estado. Soy la violencia, el desprecio, la vergüenza. Soy el puto. ¿Qué soy? Me imponen todo el tiempo qué debo ser. Yo soy quien quiero ser. Soy lucha, soy rebeldía, soy desobediencia, soy travesti. Soy orgullo. Soy felicidad. Soy amor, arte, trabajo. Soy familia, soy barrio. Somos matancera. Somos resistencia, lucha y rebeldía. Somos travas. Somos la casa de Loana y Diana. Que para llegar hoy acá, muchas compañeras dejaron su vida. Que hoy, lo que la sociedad nos dice, negra, viciosa, ladrona, infectada, a la que nos quieren esconder permanentemente, le decimos que somos ciudadanas y ciudadanos de primera. ¡Gracias!